Los votos recibidos son 145. Voto a favor del candidato don Karim Bulay García Baliño, 67. Voto a favor de la candidata doña Arancha Campos Gorriño, 72. Voto en blanco, 0. Voto nulo, 6. Darla enhorabuena a doña Arancha. Aplausos. 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 Y que me diría que ha estado muy competida esta candidatura, por ambas partes, creo que han hecho una gran labor y que esperamos que los próximos cuatro años sean fructíferos para nuestra ciudad y que, bueno, darle también la enhorabuena por los últimos cuatro años que ha estado nuestro presidente. Y nada, buenas noches a todos vosotros. Gracias por estar, a todos los medios. Y nada más. Arancha, muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. Todos esperamos que lo hagas muy bien y desearte, pues, los mayores triunfos. Saliente, Pepe, por sus esfuerzos en mejorar las condiciones de los empresarios durante todos estos años, ya que, por un fuerte y consolidado sentido del deber, ha seguido liderando la institución sin descanso. Me consta, ya que este es un trabajo duro y poco agradecido en muchos momentos. También gracias al comité ejecutivo, a los que van a seguir y a los que no. Seguirán echando horas, debatiendo y asistiendo a determinadas reuniones que en algunas ocasiones dan sus frutos y otras no. Gracias al personal de la confederación, a su secretario general de ONU, que pronto dejará de emprender las nuevas energéticas que dan sus amigos profesionales. Gracias a todos los asociados de la confederación que han venido a votar y que están proponiendo ideas continuamente y reivindicando por un futuro mejor para todos. Y, por último, y no más importante, agradecer a mi familia, en concreto a José María Campos, por ser mi mentor, mi consejero, amigo y, lo más importante, mi padre. A mi hermana Marta por estar aquí siempre y mi cuñado Enrique y al resto de mi pequeña familia, mi marido, mis hijos, por haberme aguantado día a día en los momentos más desconcertantes que he tenido que vivir en esta campaña. Muchas gracias a todos. A mí me gustaría preguntarte, porque nos han comentado que ha sido una votación en la que se ha volcado el empresariado. ¿Cómo te sientes, que lo esperabas y qué valoraciones hace de los resultados? Bueno, yo he trabajado lo mejor posible por hacer llegar a todo el mundo lo que pienso que puede ser lo mejor para la gente y, bueno, pues ha dado su fruto en el trabajo que hemos realizado y que me ha ayudado mucha gente para estar aquí en el momento. ¿El hecho de que haya habido dos candidaturas y que el resultado haya sido tan reñido implica que hace falta coser la Confederación de Empresarios y buscar una unidad o son cosas de...? ¿Hace falta qué? ¿O ser la Confederación porque haya división dentro de los empresarios o va a haber unidad a partir de hoy? Hombre, no lo sé. Yo pienso que debe haber unidad entre los empresarios porque somos pocos y, desde luego, tenemos que hacer valer nuestras reivindicaciones y conseguir un futuro mejor. A los medios por haber cubierto este evento. Habéis visto que ha sido un evento muy reñido, muy competitivo. Sí coincido con la palabra que has dicho tú. Sí hay que coser. Pienso que hay que coser. Ha sido unas lecciones muy reñidas. Habéis visto que la diferencia han sido cinco votos. Pedir al empresariado que ahora, a partir de mañana, se vuelva a unir porque hay mucho que trabajar. Esto no es una papeleta, no es una lotería. Es una oportunidad. Gracias a mi comité ejecutivo. Gracias al personal de la institución. Gracias a mi junta directiva por haberme apoyado en estos años. Pongo fin, digamos, a esta etapa profesional de servicio a la institución después de 33 años. Seis años como presidente, catorce como vicepresidente y el resto de vocales. O sea que, gracias a vosotros y a disposición siempre de la ciudad, del empresario y de quien me necesite. Muchas gracias. Gracias. Gracias.